La Policía del Cesar realizó una brigada de salud en el municipio de Pueblo Bello y fueron atendidas alrededor de 200 personas, quienes recibieron atención de médicos especialistas. Agradecimientos a la Policía Nacional y a los médicos que han traído esta brigada de salud, la cual ha sido de gran importancia para nuestra comunidad. Como presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Giovanni Soto Martínez, doy los agradecimientos a cada uno de ustedes por ese cariño de arena que han colocado hoy en nuestro barrio y en nuestro sector, el cual es de gran beneficio para cada comunidad que ha recibido el detalle. Ese gesto de solidaridad que ustedes han tenido en el día de hoy, bajo nuestra tesorera, nuestra secretaria líder comunal, esto va a quedar para la historia. Primera vez que esto se da en nuestro barrio. Muchas gracias para ustedes. ¡Bien! 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 De primerita a primerita, por acá. Esta es una de las primeras que me voy a dar. Muchas gracias a la policía por la ayuda que me han brindado para mi niño por una mejor calidad de vida.